Cada día, un libro. Puerto de libros. Librería radiofónica. Por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. En nuestra sección de hoy, de cada día, un libro. Vamos a estar leyendo algunos fragmentos del libro El Dios de la Intemperie, de Armando Rojas Guardia. En esta ocasión, publicado por Otero Ediciones, una vertiente de libros del Nacional. Es un libro bellísimo, color vino tinto, publicado originalmente en el año 1985 y esta edición del año 2015. Este es un libro delicioso, realmente. Tiene un prólogo escrito por Juan Liscano, Convocando a la Fraternidad, se llama este prólogo. Y bueno, ya está este libro, Dios de la Intemperie, que está conformado ciertamente por ensayos o acercamientos poéticos, acercamientos literarios, reflexiones profundas, pero fragmentarias, que nos hacen encontrarnos con la idea que tiene Armando Rojas Guardia de Dios, que es una idea verdaderamente fecunda. Bueno, Armando Rojas Guardia, ustedes saben, es uno de los poetas contemporáneos venezolanos más importantes. Y es un lúcido ensayista. Es autor de los libros del mismo Amor Ardiendo, publicado en el año 1979. Yo que supe de la vieja herida, publicado en 1985. Poemas de la quebrada de la Virgen, también de 1985. Hacia la noche viva, de 1989. Y reeditado recientemente por Sultana del Lago Editores, en el año 2018. La Nada Vigilante, de 1996. Una antología poética exquisita, que publicó Montevideo Editores, en el año 1992. El Esplendor y la Espera, del año 2000. Su obra poética reunida en 2005, publicada por los amigos del otro y el mismo, en Mérida, que publicó toda su poesía y también todos sus ensayos. Después publicó Patria y otros poemas en el año 2008, con los amigos, si mal no recuerdo, la gente de Random House Mondadori. Y bueno, este libro que nosotros estamos leyendo, que es nada más y nada menos que El Dios a la Intemperión, es reeditado recientemente en el año 2005. Hay un par de libros también fuera de Tiesto, del año 2008, como Patria y otros poemas, que son especies de antología, donde se incluye un poema inédito y el resto son poemas que ya han sido editados en otros libros. También se publicó recientemente su libro, su diario, publicado también por Random House Mondadori. Si mal no recuerdo, yo creo, no estarme equivocando. Su obra ensayística también fue publicada en el año 2006, como les comentaba, por los amigos de El Otro y El Mismo. También tiene otros libros de ensayos publicados, como El Diario Merideño, del año 1991, El Caleidoscopio de Hermes, de 1989, Crónicas de una Memoria, ese de 1999, y tiene un libro titulado Qualet y la Moral Provisional, el principio de la incertidumbre. El principio de la incertidumbre. Yo creo que ustedes deberían de investigar más sobre este Armando Rojas Guardia. Este es un poeta que es un patrimonio vivo de nuestra literatura. Yo podría decirles que después de Rafael Cadenas, que es nuestro poeta mayor en el sentido de la edad y de la trascendencia de su obra internacionalmente, yo creo que le sigue Armando Rojas Guardia. Le sigue Armando Rojas Guardia. Le siguen poetas también como Yolanda Pantín, grandes y excelentes poetas de nuestra literatura venezolana. También hay un librito que se reseña por aquí, Prosperina, ediciones La Guayaba de Pascal, que se publicó en el año 2014, que es un relato de Armando Rojas Guardia, su incursión en la narrativa. El día de hoy, como les estoy comentando, vamos a estar leyendo algunos fragmentos de este libro El Dios a la Intemperie, de nuestro Armando Rojas Guardia. Vamos a comenzar, vamos a leer el primer fragmento de este libro, El Dios a la Intemperie. ¿Quién eres? Tú, sonoro al fondo de mí mismo. ¿Cómo te llamas? Horizonte presentido, oscuridad ansiada, ápice del fin, paisaje último, donde el gozo no puede saber sino a agonía, olor álgido de un páramo, donde la nada hace vomitar y el ser marea, rayo de muerte que sin embargo incendia todavía tu vida. ¿Quién eres? Palabra y silencio, abrazo perfecto, soledad que aterra, memoria secreta, de la que se desprenden todos los recuerdos, acallados y a la vez, olvido radical, en cuyo vértigo el pasado se disuelve, y solo queda un presente inenarrable. Para describirlo, las viejas palabras no nos sirven. ¿Quién eres? Canto irreprimible, color inesperado, brillante y sutilísimo, ventana central de la alabanza, de la admiración, de la complacencia sobrecogida y tierna, si la ternura puede colindar con el espanto de una dicha, inencontrable, pero cierta como el sol. Amado en cuya carne espera la amada que anhelábamos, amigo que bien puede ser él la amante que desde la sombra nos coteja, padre vacío como la vagina materna. Mi camarada, compañero dulcísimo y atroz de un juego que resume todas las emociones de todos los juegos de la infancia, cómplice sagrado de un póker de naipes tan cruciales como el destino, y tan maravillosos como aquellos que hambrea el vicio del jugador empedernido. ¿Cómo describir tu rostro sin ojos que me miran? ¿Cómo decir que te temo deseándote? Este libro, El Dios de la Intemperie de Armando Rojas Guardia, es su experiencia más cercana a Dios, es su manera en la cual él, a través de los puntos en los cuales se ha encontrado desnudo, se ha encontrado desahuciado, desarmado, en los que la vida le ha dado sus golpes más bajos, donde ha sufrido los dolores más intensos, y en esos lugares él ha encontrado a Dios, ese Dios que está desnudo, como aquel poema maravilloso también de Armando, llamado La desnudez del loco, un excelente poema. Y solamente de esa manera, en esta intemperie, en esa dejazón, en ese espacio árido de la vida, Armando consigue plenamente la presencia de Dios, y es capaz de entender a Dios. No es una manera sencilla de encontrarse con Dios, no es el Dios con las respuestas. El siguiente texto que vamos a estar leyendo, bueno, confronta a quienes creen en un Dios cómodo, a quienes creen en un Dios cuadriculado, ese Dios que está en las iglesias evangélicas, o que está en las homilías muy pensadas, o que quizá está en los escritos de Monseñor de Balaguer, no sé. Ya ustedes, cada uno le colocará en un sitio diferente a esa iglesia cómoda, a esa religiosidad que acusa a Armando Rojas Guardia, pero que él la defiende en la visión de los místicos. Vamos a escuchar este pequeñísimo, pero delicioso fragmento de este libro, El Dios de la Intemperie, de Armando Rojas Guardia, aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica. En ciertas zonas del espíritu, en determinados climas existenciales, el único Dios en quien podemos creer, es en el Dios de los místicos. Meister Exhar, allá en la celda de su monasterio medieval, llamó a Dios la Gran Nada. Nadie está más cercano del abismo, del escalofriante ontológico, de esos místicos aterrorizados en júbilo, por el vacío al fondo del cual una luz los sobrepasa, devorándolos. El Dios de los místicos entiende todas las blasfemias. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Precisamente, porque para ellos, él es ante todo la erupción de un fondo supremo en el cual desfallecen nuestros pasos, el barranco solemne, solenísimo, resumante, sin embargo, de una risa ilimitada, de un desbordamiento de ironía, sobre el cual nadamos inconscientes. Tal vez por ello los místicos son los únicos entre los ejemplares del homo religiosus que no banalizan las experiencias límite, las últimas fronteras de lo humano. Me asquea el mundillo religioso, la vocinglería eclesiástica, en cuanto reviste de facilidad del vacío. Siempre me repugnó la máquina doctrinal que tiene todas las respuestas posibles a todas las posibles preguntas. Uno introduce la pregunta y al instante que ella máquina sapiente elabora la respuesta infalible que pretende calmar fatuamente la sed, el bochorno, la vergüenza que emana del vacío, de las regiones postreras y tantas veces atroces de la conciencia. Nada más vomitable que esa muerte del espíritu, que ese ambiente cuyo suelo arde de cuestiones pospuestas permanentemente insatisfechas. Pero los místicos son distintos. Ellos conviven diariamente con las profundidades donde pernoctan los monstruos, esos dragones de los que nos hablan los cuentos de hadas, a los que tenemos que matar para poder besar a la princesa, ese minotauro que palpita en el corazón del laberinto. ¡Qué corto es el tiempo en radio y qué amplios son los temas que tratamos aquí en Puerto de Libros y librería radiofónica! La invitación es para que ustedes puedan acercarse a la obra ensayística de Armando Rojas Guardia, nuestro gran poeta venezolano, y saber más acerca de su pensamiento. Y además que investiguen sobre este libro delicioso. Es un libro de ciento y tantas páginas, ciento veinticinco páginas. De esta edición que tengo en la mano salieron mil quinientos ejemplares, así que no es difícil conseguir alguno por allí. Quizás en alguna biblioteca de las poquísimas bibliotecas que quedan en nuestra ciudad, puede usted leer El Dios de la Intemperie de Armando Rojas Guardia. Vamos a identificar nuestra emisora y volvemos en brevísimos dos minutos aquí a Puerto de Libros, librería radiofónica. El poeta Luis Perozo Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!